... Seguirá con emisiones, la eventual interrupción de la emisión de la lava en La Palma no implica el fin de la emergencia por la erupción, puesto que la desgasificación en el centro eructivo de las coladas puede durar meses y meses, según ha advertido la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias. Así lo explicó que el volcán submarino Tagoro de la erupción, que está cerca de la costa del Hierro, hace una década siguió emitiendo gases durante varios meses después de que se diera por finalizada la erupción y es probable que lo mismo suceda en el caso de La Palma. La señal de tremor del volcán del Hierro, cuya erupción comenzó en octubre de 2011, estaba muy baja desde mediados de febrero de 2022 y la emisión de lava se dio por terminada el 5 de marzo, pero el edificio volcánico se mantuvo con desgasificación durante meses. Es difícil precisar el tiempo en el que va a transcurrir hasta el final de la desgasificación en La Palma, pero las medidas de emergencia no desaparecen con el final de la emisión de la lava en superficie, así lo subrayó la portavoz científica.